Diego Polenta volvió a Nacional y sus primeras palabras como futbolista tricolor se registraron a través de las redes sociales oficiales de la institución tricolor. El patrón dijo que, es una alegría muy grande estar en mi casa, en esta institución. Siempre que uno se va, se va triste, y cuando uno vuelve, vuelve feliz. Es mi tercera etapa acá y no puedo estar más feliz. Tengo que tratar de dar lo mejor por este club al que le tengo tanto cariño. Consultado acerca del conocimiento que tiene de lo que fueron los últimos tiempos del club durante su ausencia, dijo que, como hincha de Nacional uno lo sigue al equipo. Me encantó el campeonato que hicieron el año pasado, también la actuación en las copas. Dejaron la vara alta y a muchos de mis compañeros ya los conozco, a otros los iré conociendo con los días. Estamos en Nacional, estamos obligados a ganar siempre, a dar lo mejor en lo local y en lo internacional intentar ir siempre un poco más allá, a intentar recuperar esa mística que tanto caracteriza a este club. Diego Polenta también se refirió a lo que puede brindarle en esta etapa de su carrera nacional, y expresó que, mi aporte es el de trabajar, trabajar con humildad, de seguir a los jóvenes y ayudarlos a crecer día a día, enseñarles y explicarles. Hoy hay muchos referentes en los céspedes como OJ, Lembo, Cacho Blanco, gente que hizo historia en el club y que te lleva a aprender de lo que hicieron. Lo que es Nacional. Sobre las transformaciones que encontró en el club desde su llegada, contó que, está hermoso, me emociona mucho entrar a los céspedes. He vivido muchas cosas acá adentro y la verdad es que creció mucho, las canchas que tiene la ciudad deportiva, las instalaciones, uno estuvo en otras épocas y el cambio que hay me pone muy feliz. Finalmente le dejó un mensaje a los hinchas tricolores, darle las gracias por cómo me reciben, por cómo me pidieron cada vez que me fui. Decirles que estoy feliz de estar acá, de estar en mi casa, y que lo vamos a afrontar con la expectativa de salir a cada cancha para intentar darles una alegría.